Bienvenidos a la edición central de TELSUR, les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo comenzamos las informaciones. Los bombardeos israelíes dejan al menos 254 personas asesinadas en Palestina en las últimas 24 horas y la cifra de víctimas mortales supera ahora los 2.800 civiles tanto en Fraja de Gaza como en Cisjordania. Autoridades en Gaza informaron que aviones cazas israelíes dispararon misiles sobre la región de Basta, dejando más de 170 personas muertas, la mayoría de ellas mujeres y niñas. Los medios locales en sus reportes informaron que al menos 84 personas fueron asesinadas cuando aviones de combate israelíes dispararon misiles contra viviendas en Han Yunis y el barrio de Al-Amal al oeste. Y como parte del balance, el Ministerio de Salud palestino reportó además que el 64% de los palestinos asesinados eran mujeres y niños, es decir, entre ellos 936 mujeres y 853 niños y niñas. En ese escenario, el movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas anunció este lunes que realizó un ataque contra el aeropuerto internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv en respuesta a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Según el informe de Hamas, el ataque además se ejecutó media hora antes de la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a los territorios ocupados por Israel. Y a pesar de los anuncios de Hamas, el gobierno de Israel no confirmó ataque alguno, sin embargo, se supo que las aerolíneas comenzaron a cancelar los vuelos horas antes del anuncio hecho por Hamas. Por cierto que en Palestina, el portavoz de las brigadas de Al-Qassam, Abu Abaydah, afirmó que Israel cometió deliberadamente una agresión brutal contra el pueblo de Palestina en vez de enfrentar a los combatientes en el campo de batalla. Escuchen esto. El enemigo está acostumbrado a violar las entidades de países y pueblos sin responsabilidad ni supervisión. El enemigo llevó a cabo deliberadamente una agresión bárbara y brutal contra nuestro pueblo en lugar de enfrentarse a los combatientes en el campo. El enemigo israelí no esperaba que una fuerza árabe sitiada en Gaza le asestaría el golpe más duro de su historia. La amenaza de la ocupación de lanzar una agresión terrestre contra nuestro pueblo no nos intimida. Además, Abu Abaydah indicó que hay 22 prisioneros israelíes fallecidos por causa de los bombardeos ejecutados por el mismo ejército de su propio país. El número de presos que tenemos está entre 200 y 250. Hasta el momento, 200 prisioneros israelíes han perdido la vida en los bombardeos israelíes. Al-Qassam tiene unos 200 prisioneros y el resto se distribuye entre los demás componentes. El último prisionero asesinado como consecuencia del bombardeo israelí fue el artista Guy Olives. Hay detenidos de otras nacionalidades cuyas identidades no verificamos en batalla y los consideramos nuestros invitados. Liberaremos a los prisioneros extranjeros cuando las condiciones del campo lo permitan. Bueno, en ese escenario continúa la contraofensiva por parte de la organización libanesa Hezbollah contra las posiciones ocupadas por el ejército de Israel a lo largo de la frontera con el Líbano. Según medios locales, los ataques perpetrados contra cuarteles militares de Israel, tanques y carros blindados, han desencadenado una respuesta por parte de Tel Aviv. En ese sentido, el lunes el ejército de Israel anunció un plan para evacuar unas 28 comunidades fronterizas por temor a los ataques por parte de Hezbollah. Por su parte, el Parlamento de Irak solicitó la activación del Tratado de Defensa Árabe contra el régimen israelí en respuesta al asedio de Tel Aviv contra Gaza. Durante una sesión especial, los legisladores iraquíes condenaron lo que califican como prácticas brutales y crímenes cometidos por la ocupación sionista contra el pueblo palestino. Además, los parlamentarios llamaron a los países miembros de la Liga Árabe a celebrar una sesión de emergencia y a condenar la agresión de Israel, en momentos cuando instó a abrir los corredores humanitarios. Por cierto, que Egipto reclama a Israel por manipular el paso de Rafaj, con el que busca evitar el ingreso de la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El canciller de Egipto, Samek Shukri, calificó de grave la situación de que Israel no haya permitido la apertura del cruce fronterizo entre el país árabe y Gaza. Según medios locales, al menos 108 camiones con alimentos, medicinas, combustible y otros artículos prioritarios continúan apostados en las adyacencias del paso de Rafaj, esperando la señal para proseguir su marcha hacia el enclave que está bajo el asedio israelí. En paralelo, numerosas organizaciones en el mundo continúan acopiando toneladas de ayuda humanitaria para enviarlas al pueblo de Gaza. Y hablando de este tema, la aviación israelí bombardeó el cruce de Rafaj, que conecta a la franja de Gaza con Egipto, mientras ciudadanos gazatíes se congregaban ante la presunta apertura del paso fronterizo. Vean ustedes, según medios locales, desde tempranas horas de la mañana, desde el lunes, ciudadanos de la franja de Gaza comenzaron a acudir al cruce de Rafaj. Esto luego de que autoridades del gobierno de Estados Unidos anunciaran un presunto acuerdo entre Egipto, la Organización de Naciones Unidas e Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, así como un presunto alto al fuego. Esta sería la cuarta vez que Israel ataca este cruce desde que comenzó la operación contra la franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. Ahora revisemos algunos datos referentes al paso de Rafaj, que comunica la franja de Gaza con la península egipcia del Sinaí. Vean ustedes, el paso fronterizo de Rafaj es de gran importancia para los más de dos millones de palestinos en Gaza. Este cruce representa su punto principal de salida potencial y es el único enlace que queda en el territorio con el mundo exterior. En virtud de un acuerdo de 2007 con Israel, Egipto, que controla el paso fronterizo, pero cualquier suministro que entre a Gaza a través de Rafaj requiere la aprobación israelí. En ese contexto del conflicto iniciado el 7 de octubre de 2023, Israel ha obligado a la ciudadanía en Gaza a desplazarse hacia el sur, alejándonos del paso de Rafaj y de cualquier ayuda humanitaria que pueda llegar a través de este cruce. Frente a esta situación, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, abordaron la crisis causada en la franja de Gaza por el asedio israelí y el bloqueo que este ha impuesto al enclave costero. El jefe de Estado de Irán advirtió que el asesinato de mujeres, niños y los ataques terrestres a Gaza harán que el asedio israelí se prolongue y se amplíe a otros frentes. En tanto, Raisi instó a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que intervengan en pro de lograr el cese de los crímenes de guerra perpetrados por el Estado de Israel. Por su parte, el jefe de Estado ruso señaló que los bombardeos de Tel Aviv contra el pueblo palestino no tienen justificación por lo que deben detenerse lo antes posible. Mientras tanto, autoridades de Israel evacuaron el Parlamento este lunes tras amenazas de misiles de Hamas. Las alertas aéreas se activaron en Jerusalén y Tel Aviv después de que el movimiento palestino Hamas disparara cohetes de largo alcance contra las ciudades más grandes de Israel. Los misiles fueron lanzados durante la sesión inaugural de la Neset obligando a los legisladores junto a otro personal de la institución a dirigirse a refugios antiaéreos. Por dicho motivo, la reunión parlamentaria fue retrasada y se inició luego de 40 minutos. Hasta el momento no han reportado posibles víctimas o daños materiales. Ante esta situación, el gobierno de China defendió la necesidad de un alto al fuego inmediato en el asedio que mantiene Israel contra los civiles en la franja de Gaza. En el contexto de una reunión con su par ruso, Serguéi Laproft, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se pronunció con respecto a la situación en el contexto del enfrentamiento entre Israel y la resistencia palestina. Wang Yi defendió la necesidad de un alto al fuego inmediato y pidió la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El funcionario chino reiteró que su país se opone y condena todas las acciones que dañan a los civiles porque viola la conciencia humana y las normas básicas de las relaciones internacionales. Bueno, y hablando de este tema, el canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, instó este lunes al embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, a pedir excusas e irse del país por sus declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro. Así es, a través de una publicación en la red social X, el canciller colombiano expresó a Gustavo Petro, presidente de Colombia, se le respeta. Autor de la doctrina de la paz total para su país y el mundo, busca una solución definitiva para Israel y Palestina basada en una visión histórica. No se destruye con insolencias ni suciedad intelectual. ¿Equivocados están? A su vez, el jefe diplomático aceleró que la historia de la diplomacia universal consignará como un hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. ¡Vergüenza! Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. Asimismo, Álvaro Leiva Durán señaló, nadie sensato puede aplaudir la política de tierra arrasada, no importa de dónde provenga. Viola la dignidad de la persona humana. Mata inocentes. La doctrina de la paz total de Petro se finca en el deber ser de la justicia universal. La paz total como derecho síntesis. A propósito de este tema, la comunidad e instituciones palestinas en Colombia agradecieron las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro ante la situación que vive el pueblo de Gaza. Por medio de una carta, la comunidad expresó al mandatario colombiano lo siguiente. Queremos manifestarle nuestro beneplácito por sus recientes declaraciones ante la situación que vive Palestina frente al genocidio, los crímenes de guerra y la limpieza étnica que históricamente ha desatado el Estado sionista de Israel contra la población civil palestina. Rechazamos y condenamos la intervención de Israel en asuntos internos del país y sus acusaciones y señalamientos de supuesto antisemitismo al presidente y su apoyo a la causa palestina. También en el texto destaca que es la primera vez en la historia de Colombia que un presidente de la República de forma clara y contundente reconoce los derechos inalienables del pueblo palestino y rechaza el genocidio israelí desatado en la región. Y a su vez, el documento señala, señor presidente, agradecemos su intención de convocar una conferencia de paz auspiciada por las Naciones Unidas para frenar la violencia en el Medio Oriente y buscar el entendimiento mutuo y la paz justa y duradera en la región. Bueno, y ya que estamos hablando de Colombia, justamente el gobierno de ese país y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo, FARC, EP, inician una nueva ronda de diálogos de paz con la instalación formal de la mesa de negociaciones. Nuestro corresponsal, Hernán Tobar, nos explica en qué consiste esta nueva mesa. Bueno, y por supuesto, después de escuchar lo que fue la posición del presidente Gustavo Petro en relación con el caso palestino-israelí, pues es curioso, que estemos hablando de paz en Colombia en un escenario tan preocupante en el Medio Oriente. Adelante, Hernán. Así es, Luis Guillermo, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos vea a través de las pantallas de Telesur. Pues con algunas horas de retraso comenzó esta instalación formal de la mesa de diálogo para la paz entre el gobierno, el Estado colombiano y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Puntos claves a tener en cuenta en esta mesa de diálogo y es que se firmó un decreto por parte del presidente de cese al fuego bilateral de carácter nacional y temporal. Estará activo por tres meses y comenzará a partir del día de mañana e irá hasta el próximo 15 de enero. Se suspenden operaciones militares ofensivas y operaciones especiales de la policía contra los integrantes de este grupo armado. Importante porque se resaltó en este evento la posibilidad de que baje el conflicto, el cese de hostilidades contra las poblaciones civiles, que es a lo que finalmente le apunta la paz total. También hay que destacar que se llegaron a una serie de compromisos y estos están relacionados con el componente internacional, el acompañamiento de garantes y de la mesa de diálogos, un acuerdo sobre los lineamientos para la elaboración de una agenda de diálogos y construcción de paz, las transformaciones territoriales. Aquí me quiero detener un poquito, Luis Guillermo, porque es un componente importante y transversal en esta mesa de diálogo, porque incluye a los sectores vulnerables, campesinos, comunidades étnicas en algunas mesas que se van a desarrollar en el territorio colombiano y ese es otro de los componentes, según aseguró el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, importante e inédito en esta mesa de negociación, que toda esta mesa se va a desarrollar en Colombia y en algunos departamentos del país donde está más centrada la violencia, donde hacen presencia las disidencias y sobre todo donde la población civil ha sido afectada. Estas mesas se llevarán a cabo en los departamentos del Putumayo, del Cauca, de Arauca, de Huila, de Guaviare, entre otros. La idea es que también aquí participe la sociedad civil. También se habla de los mecanismos de veduría, monitoreo y verificación precisamente del cese al fuego de carácter bilateral que comenzará a funcionar este mecanismo de veduría ocho días después de haberse decretado este cese al fuego. Clave porque es llegar a los territorios bajo el silenciamiento de los fusiles para escuchar a los territorios, a las comunidades en esa mesa de diálogo que comenzó oficialmente el día de hoy. Recordemos que 14 meses atrás ya se habían desarrollado algunos acercamientos y se comenzó a construir toda esta posibilidad de diálogo que se abre con estas disidencias. La segunda mesa de diálogo que se desarrolla en el gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que ya se viene implementando el cese al fuego y desarrollando la mesa de diálogo y la participación de la sociedad civil con las insurgencias del Ejército de Liberación Nacional. Así que a partir del día de mañana comienza a operar el cese al fuego de carácter bilateral nacional y temporal por tres meses. Según lo dijo hoy el jefe de la delegación del gobierno colombiano Camilo González Pozo este se podría extender dependiendo cómo avance la mesa de diálogos hasta el mes de febrero. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta mesa cómo se va incorporando la sociedad civil cómo van llegando a los territorios precisamente estos componentes que hacen parte de la mesa cómo se va desarrollando el cese al fuego de carácter bilateral donde participa la iglesia católica otras iglesias componentes de las Naciones Unidas la sociedad civil la sociedad internacional que estuvo muy pendiente al desarrollo de esta mesa y su implementación por supuesto la organización de Naciones Unidas celebró este diálogo y dijo que todo su componente está habilitado para dar cuenta de estos diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC-EP en Colombia. Bien Hernán muchas gracias por esta importante información bueno felicitaciones al pueblo de Colombia van a tener por lo menos tres meses de cese al fuego bilateral vamos a tratar de que disfrutemos de esta paz y que sea el preámbulo de la paz total que augura el presidente gracias Hernán bien vamos ahora a Venezuela organizaciones sociales denunciaron que se cumplen dos años del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab en Estados Unidos pero quien tiene los detalles de este caso es Leonel Retamal quien nos cuenta adelante Leonel esta concentración denuncia dos años de detención del diplomático venezolano Alex Saab en Estados Unidos una detención que su defensa considera ilegal incluso más dicen que es un secuestro tras ser extraditado ilegalmente desde Cabo Verde donde fue apresado en junio de 2020 organizaciones sociales apoyan a Saab y exigen a las autoridades estadounidenses que lo liberen de verdad no se que esperan porque nuestro hermano es inocente quien lo único su único delito es apoyar a Venezuela Alex Saab serás libre ten confianza que Venezuela no se rinde sigue adelante Alex Saab que nosotros las mujeres venezolanas hombres venezolanos los niños queremos y te haremos una gran bienvenida Saab fue acreditado por Venezuela para labores humanitarias fue encargado de negociar cargamentos de comida medicamentos y gasolina para el país para sortear las sanciones de Estados Unidos esta estrategia que burlaba el bloqueo según su defensa provocó la persecución de las autoridades estadounidenses que oficialmente lo acusan de lavado de dinero el imperio norteamericano nos bloqueó y no permitía pasar ni alimento ni medicina fue el único que en su corazón de revolucionario permitió y arriesgó no solamente su libertad sino su tranquilidad su familia para traer alimentos a la república el día de hoy está cumpliendo 1221 días secuestrado por parte de los Estados Unidos y yo me pregunto de que le sirvió exponerlo como un trofeo en todo su plan político de que le sirvió a Donald Trump tanto mal que nos ha hecho la defensa considera que sobre Saab se aplica lawfare es decir un uso torcido del derecho con fines políticos denuncian que no se ha cumplido con los estándares del debido proceso no se respetó su inmunidad diplomática ni tampoco los acuerdos internacionales además denuncian torturas y un régimen de incomunicación es muy doloroso lo que nosotros vivimos como familia y realmente no se lo deseo a nadie nosotros pasamos mucho tiempo sin saber de Alex no sabemos cuando Alex va a poder regresar a casa porque Alex no se le da un juicio justo no sabemos cuánto Alex se sienta mal cuánto está enfermo porque Alex se le niega la atención médica Saab fue postulado al premio Nobel de la Paz 2023 por la Liga Tunicina de Derechos Humanos además ha recibido el apoyo de destacados abogados activistas y especialistas en derechos humanos de todo el mundo que siguen de cerca su caso Daniel Retamal y Jesús Romero Telesur Caracas Venezuela por cierto en Estados Unidos la activista política Medea Benjamin realizó una visita el diplomático venezolano Alex Saab en el Centro Federal de Detención en Miami asegurando que se mantiene firme en su compromiso con el pueblo venezolano vamos a escucharla hola mi nombre es Medea Benjamin con el grupo Code Pink Código Rosado yo acabo de regresar de la prisión donde está Alex Saab lo que me impresionó mucho fue su valentía él ha sido torturado en Cabo Verde él está muy lejos de su familia y no puede recibir visitas tiene problemas de salud y no sabe por cuánto tiempo va a estar encarcelado y con todo eso sigue con su cabeza en alto sigue con su compromiso con el pueblo venezolano yo digo tenemos que hacer todo posible para liberar a Alex Saab para levantar las sanciones brutales en contra de Venezuela y mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela gracias bien con esta noticia entonces despedimos esta edición central de Telezone será hasta la próxima vamos a ver